Madison, tú concentrar, yo no sentí tu fuerza. No, no, no. ¡Ay no! ¡Me he muerto con el fuego! ¡Me he muerto con el fuego! Era un cangrejo. ¡Me he muerto con el fuego! ¡Qué putada! ¡Me he muerto con el fuego! El cangrejo, si lo estaba pensando yo también, digo, estamos muy cerca. ¡Parecéis nuevos! En todos los roles que... Ella ha dicho, ella ha dicho, pegarse al fuego y comer. Yo me he juntado al fuego y he comido. Soy un cangrejo. ¡Bel meditate! ¡Totato! ¡Bel tricked! ¡Bel ¡Bel No, no. Ay, qué sueño tan bueno. Tengo frío en la cabeza por alguna razón. ¿Qué crees? Espérate que creo que nosotros nos hemos quedado muertos en forma de animales. Estar todos bien. Despertar despacio. Ay, un poquito mareado pero bien. Madre naturaleza comunicar con vosotros. Espérate. Ser un viaje espiritual. Soñé que era un cazador en medio de muchos animales. ¿Qué significa eso, cuyo? La madre naturaleza quiere que líderes. De ese de la pregunta... Ah, un manada. Gracias, cuyo. Matron, porque tengo madera en la boca. Sobre todo... Escúpela, escúpela. No dudes en elegir quién de tu manada es depredador y quién de tu manada es presa. ¿Quién es el cazador el que decide? Gracias, cuyo. Lo tendré en cuenta. Ay, a Kurti, ¿está bien? Échalo, échalo, échalo. Está bien, mía. Sí, sí, pero vaya bien. Buenas noches. Pero aquí falta gente, ¿no? Ahí, ahí, hombre, ahí. Ahí, ahí, calvo, calvo. Gracias, madre mía. Madison. No, ya, vine ahora. Que me quique. No será esta Madison, ¿no? Que está aquí... ¿Cierto? La gente. Hay un cangrejito también. A ver. Voy, voy a probar. Voy a probar. Está bien, está bien, está bien. La Madison está aquí, está bien. Estoy aquí. Perdón. Cangrejito. Digo, que cangrejo. Que hay que... Madre mía, no hacen todavía etcétera. Bueno, bueno. Bueno, estoy viendo raro. Estar todos. Creo que es el sueño más raro que he tenido en mi vida. Espera, espera. Sí, 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 sí. Es que no ser sueño cualquiera. Ser conexión con madre naturaleza. Con la madre naturaleza creo que me odio. Ay, qué dolor. ¿Voy a hacer algo malo? No, creo que no. Nosotros ahora volver a... A círculo de Noguera. Uy, 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 uy. Te voy a levantar. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Gervi? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Hacia mi derecha. Empezando por Madison. Vamos a contar qué es lo que hemos soñado. Hemos visto nuestras formas espirituales. ¿Tengo que decirlo o me lo puedo reservar? Si tú querés reservar o poder reservar. Yo me lo reservo. Perfecto. Si tú tener cualquier duda, poder contactar conmigo sobre qué significar. De acuerdo. Siguiente. ¿Quién ser? ¿Quién ser? ¿Qué soñar? ¿Quién ser? Soñar que era un mapache americano. Un mapache americano. Y... Y me venía a casar un... Me iba percibiendo un hombre de negro. Bocando mi piel para bandearla. Y yo corría. Ya, ya se lo comió. Y yo corría, no me daban las patas. Y me pude escapar. De... Y luego desperté. Desperté... Desperté cerca del fuego acá. Rodeado de chico. Madre naturaleza, darte aviso. Quizá tú meterte en terreno de cazador y coger algo que no deber. Tú necesitarás más sigilo. ¿Qué soñar tú, Wolf? ¿Qué soñaba que veía los ojos de una serpiente como se peleaban dos lobos, uno blanco y uno negro, por algo que no vale la pena y se pelean por algo que ya no está? ¿Qué soñaba? Serpiente, ser animal muy ágil y al mismo tiempo letal. Se va a decir que tú ser la diferencia. Tú poder marcar si ser blanco, ser negro. O incluso decidir tu propio camino. ¿Qué soñaba? ¿Qué soñaba? ¿Qué soñar, Gentry? Yo soñé con un bosque en llamas. Me sentía acorajado. Intentaba huir, pero no podía. Iba muy lento. ¿Pudiste percibir qué animal ser? Era acuático, creo que un cangrejo. Creo. Si tú estar en bosque siendo cangrejo, madre naturaleza advertirte que si tú meterte en un entorno que no ser tu hogar ni tu familia, quizás ser demasiado tarde para correr, si eso echar llamas. Es que hay que dejar las planchas a punto de estallar, pero aquí... Hay que soñar, pío. Yo haber soñado con un árbol y de repente un puma bajar acechando un conejo, atrapándolo. Y bueno, ya lo demás hay comer y despertar de repente. Madre naturaleza, no quiere que temas a tus acciones. Tú eres el depredador. El mundo puede ser tu presa, pero necesitas el coraje suficiente. Yo soñé o vi que era un castor. Tenía una cola impresionante, la verdad. Pero sentí la necesidad de armar algo. Y me acerqué a esos leños de allá. Ser increíble, Rascabuche. Pues tú entonces soñar la cabeza que tú llevar. Eso significar que tú estar en perfecto equilibrio con madre naturaleza. Sí. Saber muy bien cuál es ser tu lugar. Castor. ¿Qué soñar? Nada. Ser cazador. Pues yo soñé que era un cazador y estaba rodeado de muchos animales de diferentes tipos. Vi pumas, vi castores, vi mapaches, vi serpientes, vi cangrejos. Sabía de todo, todo un poco, la verdad. Y bueno... Es que es muy bien, tío. El Rascabuche me encanta. Como decirte antes, es madre naturaleza querer que tú ser tú mismo. Tú tenerle el rifle. Tener tu manada, tu grupo. Pero tú decidir quién ser presa y quién ser amenaza. No todos los que están a tu alrededor ser presas. Me entiendo. ¿Qué decir, Curtis? Oh, he soñado raro. Yo era un mapache. Tú soñar que ser mapache también. Creo. Es que estoy en la duda. ¿Cómo estar así en duda? ¿Mapache o tejón? Yo creo que era más tejón. Eso, ser diferente. Tejón, ser animales, quehacer madrigueras. Normal. Tejón, ser animal, quehacer madrigueras. Quizá madre naturaleza decirte que ser era de ir cavando, más madriguera. Vale. Sí. No ser suficiente. No sentirte conforme. Y tú, Leo. Yo soñé que era un perrito husky. Estaba corriendo por todos lados. Y al final terminaba enfrente de un puma. Curiosamente, hoy en la mañana me encontré un husky del mismo color. Trisáceo, tirándole al negrito. Quizá madre naturaleza decirte que ser tu guía espiritual. Si tú ves el husky, tú tener que seguir. Entendido. ¿Y tú, cuyo? Yo soñar. Ser liebre. Liebre ser animal libre. Mover por donde quiera. Quizá no tener mucha potencia como kuma, pero estar en todos lados. ¡Uy! Ahí no. Me lo como al final, ¿eh? Ahí está, que se ha soltado. Queda contigo totalmente a la liebre. Espero que todos disfrutar del ritual y ser experiencia única. Pues totalmente. Mucho. Muchísimo. Único. La verdad es que sí. Sentir mucho de nuevo por esperar tanto tiempo. No ha merecido la pena. No, para nada. La verdad es que sí. Ha sido muy interesante. Perdón. Muchísimas gracias. Yo estoy diciendo que ahora tengo más expuestas que dudas. Yo también. Yo tengo que acabar, madriguera. No, literalmente, Curtis. Ampliar tu hogar. Sí, yo he entendido. Yo soy perfecto. Sí, tú estar en perfecto equilibrio. Y yo voy a cazar. Tú tener que decidir, bien ser presa. Voy a dejar de ser domador y ahora voy a ser cazador. Ay, no. Pues eso sea ritual. No, no, a mí... Voy a ir a... Voy a expandir mi imperio. Pues a mí me encanta. Sí, tú expandir. Le sirvia. A mí también. No, no, que a mí me ha encantado el ritual. Yo... La verdad no me lo esperaba que hubiera tanta coincidencia, que el animal que más me atacó es el que me protege. Sí. Curioso, tardándote advertencia. Tener que mejorar. Sí, sí. ¿Me podemos hacer cada semana? No pensar que poder hacer cada semana. Ser experiencia única. Es broma, es broma. Bueno, yo pienso que si esto lo... No, como se dice, abusar de ello, al final te quedas en convertido en animales que salen. Claro. Para siempre. Tú quedar encerrado en mundo onírico y nunca despertar. Tuyo, es como una maldición, ¿no? Como un castigo por abusar. Así ser. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia única. ¿Te tenemos que pagar el peyote o qué? ¿El 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 qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser eso? ¿Qué es un peyote? ¿No hemos tomado peyote? ¿No? ¿No? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Estábamos durmiendo de la manita. Nosotros solo inhalar aire de hoguera y dormir. Claro, claro, claro. ¿Haciendo un tal de los todos? Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que me he caído? Tú soñar cosas muy raras, Madisou. ¿Se puede hablar conmigo? Tú créeme a mí, yo soy perfecto. Exacto. Tú hazle caso al castor. Sí, sí, sácalo la escoba, verás qué pasa. Cualquier duda que tú tener, Madisou, tú poder consultar con Kuj. ¿Qué es ser significado? Lo haré, lo haré. ¿Y ahora nos comemos a uno o no? ¿Cómo? No. ¿Puedo tener miedo tú que soñar? Tú soñar con cosas que no existir. No puedo explicarlo. No puedo explicarlo. Pero sí que es cierto que huele como carne hecha. Eso es verdad. Bueno, si querer ahora a todos nosotros poder ir a bañar a cascada o poder recuperar. Digo... Me puede, ¿vale? Kuju invitará a estar un poco más y bañarnos en cascada. Y en poder querer ir, poder ir. Perfecto, pues. A mí no me tocará baño hoy. ¿Kuju? ¿Podemos hablar? Cascada, un momento. Así. Cascada, estar allí al fondo. Yo hablar con nada. ¡Es la cascada! ¡Gracias! 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 Vía, no vayas tan rápido que te pierdo Vía, no vayas tan rápido que te pierdo